El burro también contó otra anécdota donde en una ocasión Luis Miguel chocó otro auto mientras viajaba con Thalía. Foto tomada de la web A muchos espectadores les pareció que el quinto capítulo de la serie biográfica de Luis Miguel es más real de lo que esperaban y es que se muestra el lado oscuro de el sol. Cabe señalar que el accidente en coche sí ocurrió en la realidad, o al menos eso relató el burro Van Ranking, quien fue uno de los grandes amigos de juventud del cantante, de acuerdo con Milenio. En una entrevista concedida a Esteban Arce en 2013, el burro aceptó que, efectivamente, Luis Miguel metió un coche al mar. ¿Es cierto que una vez con Luis Miguel metiste un coche al mar? Le preguntó Arce a Van Ranking en el programa de Comentarce, de TDN, Televisa humilla a Dal Ramones en programa en vivo. Era la casa de Miguel Alemán. ¿Qué entrabas? Bajabas una pendiente ahí con piedras. Estaba donde meten la lancha. Brincó. Pum. Al mar lo metió. Contó, recordemos que Van Ranking no entró en detalles que permitan confirmar que dicha anécdota sea exactamente la misma que se retrató en la serie, en la que incluso una fan, de nombre Fabiola, resulta afectada en el accidente. Asimismo contó otra anécdota donde en una ocasión Luis Miguel chocó un auto mientras viajaba con Thalía. Un día Luis Miguel me habló y me dijo, oye, hay una actriz guapísima, Thalía, ¿me la presentas? Narro Van Ranking, pasé por ella y nos fuimos a cenar a un buen lugar en el sur, continuó el burro. Iba yo en mi coche, iba con Thalía y llegamos a casa de Luis Miguel, y el nada tonto dijo, que se venga conmigo, ¿no? De acuerdo con él, el burro, Thalía se subió al coche de Luis Miguel mientras que él se tuvo que ir en su auto con el chofer del cantante, salen las bolsas de aire. Y Talía Larondo con sangre en linares del trancazo, y este cuate, Luis Miguel, Olivia Ndola, apunto, optima.